A mi amiga Evelyn, desde el primer momento. Ah, bueno, pero Evelyn dijo que no daba para la fiesta del divorcio y termina haciendo bailar a la tele, Evelyn. Bueno, 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 bueno. Y vos van haciendo chistes ridículos. Pasó el año y me hicieron la fiesta del divorcio para que empiece a relajarme, empiece a salir, claro, y bueno, y largar lo tenso de la vida, pero bueno, es así. Y es claro, Fabián, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer que es su esposa, su pareja, su compañera. Dejalo, dejalo, Evelyn. No su amante, no su amante. Tengo una gana de hablarle, ¿sabes cuál le tapo la boca? No sé si antes que termine el programa no cuento lo que sé de... Bueno, no, ponte acá. Exclusivo. Evelyn. Acá que se pasa el sol, el canal. Además, los compromisos con la gente que está amenazando esa cámara. Esa cámara aún no es tuya. Sí, pero tengo mi amiga aquí. Bueno, Evelyn. Conta algo, basta, callate, no la pide. Titula, Evelyn está pasando por un excelente momento personal y afectivo. ¿Pero qué sabe de los que le mandan regalos? ¡Todo! ¡Escuché todo! Un consejo sabio. Abrimele para los dos. No te apures a blanquear uno porque haya que poner una tapa. Porque si después fracasarán, en poquito tiempo, disfrutan más. Pero olvidate la tapa o la prensa. Ella tiene más millas que nosotros. Chicos, acá hay una realidad. Y les digo en serio. Y a Edith seguramente te pasó en su momento cuando te separaste. Cuesta mucho entregarse y entregar el cuerpo de vuelta. Cuesta. ¿Está muy tensa, muy dura? No está tensa. A esta chica le vienen haciendo masajes. ¡Eee! ¡Claro! A veces en ese momento como le late. Eso a ver, no saben. Como ese Beto. Si estuviera Beto Cácero, seguramente a él le... Le contá. Beto sabe todo. Es más, Beto sabe ahora todo. Ya me hablo a Beto.